hola amigos como están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y en este vídeo antes que nada quiero invitarte para que si aún no te suscribes al canal vayas al botón que dice suscribirse y pícale 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 y te suscribas y sigamos creciendo por aquí me doy orgullo también quiero decirte que si aún no eres parte de los miembros del canal por sólo 49 pesos al mes podrás obtener este y todos mis vídeos sin anuncios anticipados vídeos exclusivos, grupo de whatsapp y próximamente estaré resubiendo vídeos antiguos que ya están públicos en mi canal pero que esos no los alcance a subir sin anuncios porque son de los primeritos así que bueno ya cada vez somos más miembros eso me pone muy feliz son como 2 dólares al mes entonces es una cantidad súper poco si mis vídeos te gustan y te relajan puedes hacer esa pequeña inversión así que el día de hoy voy a hacer una lectura de la biblia de mi historia favorita que es de David y Goliath espero que les guste mucho voy a leerla pero voy a leerla con mis palabras no sé a ver si me entienden los filisteos los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliath que era de Gath y tenía de altura 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una gota de maña y era el peso de la gota 5.000 ciclos de bronce sobre sus piernas traía crevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiere pelear conmigo y me vence nosotros seremos sus siervos pero si yo puedo más que él y lo venzo ustedes van a ser nuestros siervos y nos van a servir y añadió Goliat hoy yo he desafiado al campamento de Israel denme un hombre que pelee conmigo oyendo Saúl y todo Israel estas palabras tuvieron mucho miedo y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre todos los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra que Saúl era el rey en aquel tiempo y los nombres de sus tres hijos eran el Leab, el primogénito Abinadab y el tercer Osama y David era el menor de los ocho siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días y dijo Isaí a David su hijo toma ahora para tus hermanos este lunch y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y ten estos quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos están bien y toma prenda de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos se levantó pues a David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente ejército entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos que se llamaba Goliath salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras pero esta vez las escuchó David y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y le tenían mucho miedo y cada uno de los de Israel decía que no han visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que lo venza lo venza el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y va a eximir de tributos a la casa de su padre entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo a ver que van a hacer al hombre que le gane al filisteo y quite lo propio de Israel porque quien es dijo David quien es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones el dios viviente y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciera quiero comentar algo y es algo que a mi me gustó mucho que un pastor nos enseñó antiguamente el pueblo de Israel la señal del pacto que ellos tenían con dios era a través de la circuncisión para los que no sepan lo que es la circuncisión busquenlo en internet pero cuando David dice quien es este filisteo incircunciso él está hablando de que quien es ese hombre que no tiene pacto con dios él sabía lo que tenía con dios sabía sabía el pacto que él tenía la protección la relación que tenía con dios y él cuando escucha golead o ve a golead no ve un hombre grande y fuerte simplemente ve un hombre de impacto un hombre desprotegido y por eso él dice quien es este filisteo incircunciso y oyéndole hablar él le a su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has venido y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido o sea le dijo nomás vienes por chismoso por morboso David respondió qué he hecho yo ahora no estoy nada más hablando y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes preguntó a ver qué va a pasar con el que gane la batalla contra Goliath fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl el rey y él lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliath yo iré y pelearé contra este filisteo dijo Saúl no puedes tú ir contra él para pelear con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl tu siervo o sea si yo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca o sea ya lo traía y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba fuera león o oso u oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso sin pacto será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente añadió david jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo o sea que seguridad y que confianza tenía davide confianza que a veces hoy en día nos faltan nosotros para con dios que a veces a lo más mínimo creemos que no hasta aquí llegué pero me gustó mucho esta historia y me gustó mucho conocer la confianza de david en dios y dijo saúl a david ve y que jehová esté contigo como diríamos hoy que dios te bendiga porque yo no puedo y saúl vistió a david con sus ropas y puso sobre la cabeza de david un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó david su espada sobre sus vestidos y trató de caminar porque nunca había hecho la prueba y dijo david a saúl es que yo no puedo caminar con esto porque nunca lo practiqué ah aquí quiero decir algo que pongan atención a esta palabra donde dice que él no puede andar caminar con esto porque nunca lo practiqué él nunca practicó eso y david echó de sí aquellas cosas se las quitó pero tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y venía a goliad andando y acercándose a david y su escudero delante de él cuando el filisteo vio a david cuando joliad vio a david le tuvo un poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer david era un bastrick boy un brad pitt ah no si es brad pitt creo que es el que es rubio y ya de verdad yo pues este que me va a hacer y dijo el filisteo a david soy yo perro para que vengas a mi con palos y maldijo a david por sus dioses digo luego el filisteo a david ven a mi y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo david a goliad tu vienes a mi con espada y lanza y jabalina mas yo mas yo vengo a ti en el nombre de jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones israel a quien tu has provocado jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza imagínense amigos imagínense aquella cosita aquel muchachito david diciéndole estas palabras a semejante hombre yo creo que el se ha de ver reído en su mente y en su persona y todos a lo mejor se rieron cuando david dijo esas palabras a lo mejor hasta los israel pero bueno david sabía quien era el y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay dios en israel y sabrá toda esta congregación que jehová nos salva con espada y con lanza porque de jehová es la batalla y él nos entregará ustedes en nuestras manos y aconteció que cuando boliás se levantó y empezó a caminar para ir al encuentro de david david se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo david su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció david al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener david espada en su mano y bueno aquí quiero comentar algo recuerdan que al principio david dice que él no podía andar con la armadura porque él no lo había practicado pero como podemos ver él lo mató con la onda algo con lo cual él sí había practicado y hace un tiempo que estábamos viendo un documental respecto a la onda amigos y había personas que pues practicaban este pues no no es un deporte pero practicaban el uso de este artefacto de la onda que hagan de cuenta que es como un listón que tiene como como esto mira les voy a enseñar es como poner algo así así y aquí tiene un listón lo agarran aquí va la piedra lo giran lo giran lo giran y lo avientan bueno estas personas que hacían esto giraban con tanta fuerza la onda que cuando soltaban la piedra la piedra podía alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora entonces ellos la aventaban hacia una una especie de silicón donde la cuando la piedra iba cayendo quedaba incrustada en esta parte del silicón de esta pieza por la fuerza y la velocidad a la que iba y cuando yo vi eso rápidamente me acordé de la historia de David que es súper conocida por esta onda que porque David tiró la onda y este ay mi esposo los tripas de mi esposo porque David tiró la onda y y esta piedra se quedaba incrustada en aquel lugar entonces cuando yo leí la historia de David me doy cuenta de algo de que David practicó demasiado esto cuando él se enfrentó a Goliath él ya tenía experiencia en su mano y él era una persona que dominaba este arte por eso cuando él mata a Goliath fue porque Dios lo ayudó y porque él era un muchacho que había practicado lo que mucho tiempo hizo tal vez insignificante en el principio de su vida que muchos lo pudieron haber visto practicando con la onda tirando cosas han de haber dicho ¿para qué le sirve eso? pero conforme él fue creciendo conforme él fue avanzando esto le sirvió para grandes cosas y en este caso vencer un gran hombre entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de Goliath sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a Goliath muerto huyeron levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron y cayeron los heridos de los filisteos por el camino y volvieron los hijos de Israel de seguir tras ellos y saquearon sus campamentos su campamento y David tomó la cabeza de Goliath y la tragó a Jerusalén pero las armas de él las dejó en su tienda y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo dijo y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo dijo a Abner general del ejército ¿de quién es hijo ese joven? y él le respondió vive tu alma que o rey que no lo sé y el rey dijo pregunte de quién es hijo ese joven y cuando David volvía de matar a Goliath Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl teniendo David la cabeza de Goliath en su mano y le dijo Saúl muchacho ¿de quién eres hijo? y David respondió yo soy hijo de tu siervo Isaí en Belén bueno amigos hasta aquí la historia de David y Goliath esta es una historia que a mí me gusta mucho me gusta mucho la fortaleza de David su valentía su confianza su experiencia su manera de dirigirse de hablar mi hijo menor se llama David porque desde que yo conocí a Dios la recuerdo que comencé leyendo el antiguo testamento y no sé si esta fue la primera historia que leí o pues la leí como en el trayecto de los primeros libros de la biblia pues que empiezas que Génesis Exo Levítico Números Deuteronomio y así te vas empiezas con el Pentateuco y luego sigues con los demás libros y cuando yo oí esta historia a mí me gustó o sea yo de las historias pasadas que había leído de la biblia me habían gustado pero esta me encantó este exclusivamente es de mis favoritas y me gusta todo me gusta mucho la vida de David como alguien que empezó de nada era el más pequeño de ocho hermanos y en aquellos tiempos era la primogenitura de una persona era demasiado importante o sea alguien que era el mayor pues le daban todo el reconocimiento no sé cómo decirlo todo y al pequeño pues siempre como lo menos y como Dios tomó a David de 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 esa familia siendo el menor pues la biblia más adelante lo dice por su corazón por el corazón que tenía David y sin embargo David también fue un hombre que se equivocó que pecó como hoy se ven pecados demasiado fuertes bueno eso los cometió David y sin embargo Dios siempre dijo que que David era conforme a su corazón entonces esta historia me encanta espero que a ustedes les haya gustado igual voy a estarles leyendo otras historias así compartiendo mi punto de vista yo solo quiero decirte en este día que si tú actualmente estás como David el más chiquito o haciendo cosas que aparentemente no tienen importancia como él era un simple pastor de ovejas y sus hermanos eran los que estaban en la guerra porque eran los mayores David solamente iba a dejar un bronche y sin embargo Dios ya tenía un plan para él trazado desde el principio desde antes que naciera estaba destinado lo que lo que Dios quería hacer con él así que ya estaba destinado lo que Dios quería hacer con él y así mismo lo que Dios quiere hacer contigo así que no importa lo que tú estés haciendo hoy que aparentemente no sea tan importante no estés en la guerra como aquellos que ya estaban en posiciones más altas o haciendo cosas más importantes tal vez tú ahorita estás como David cuidando las ovejas solamente pero no desistas porque algo Dios tiene preparado para ti para tu futuro y lo que tú estás haciendo hoy va a ser parte crucial para que aquel día tú puedas desempeñarte como debes de hacerlo así que lo importante aquí es aprender de esta historia aprender de este ejemplo de este hombre no importa que tú seas hombre o mujer lo que Dios tenga preparado contigo para ti eso va a llegar en su tiempo correcto pero ahora tú sigue esforzándote sigue haciendo lo que te corresponde para que tú puedas en aquel momento ser un instrumento útil en las manos de Dios para lo que sea que tú tengas que hacer pero que seas un instrumento útil que estés preparado que estés preparada para hacer tu trabajo con eficacia así que bueno hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado mucho por favor dime en los comentarios que te pareció la historia si te gustaría que haga más videos de este tipo como dando mi punto de vista que no solamente es una lectura sino que también tratar de hacer como una aplicación a lo que estamos leyendo así que bueno te mando un beso por favor no olvides dejar tu like tu comentario y suscribirte a mi canal que si todavía no lo has hecho bye